¿Qué es lo que tendría que responder en todo caso? No estoy hipnotizando, ¿no se da cuenta? Trató de hipnotizarnos su llegada al Perú. ¿Qué es lo que tendría que responder en todo caso? No estoy hipnotizando, ¿no se da cuenta? Pues tendría que haber hipnotizado a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia para que la nombra por unanimidad. Así responde el exministro Hernán Garrido Leca, ante la hipótesis de la Fiscalía de haber intercedido por el nombramiento de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tal como anunció el exministro de Salud, este miércoles hizo su regreso a suelo peruano luego que el Ministerio Público allanara su vivienda e incluyera a su persona en el organigrama de la presunta red criminal liderada por Benavides. Estas fueron sus primeras declaraciones en exclusiva para Panamericana Televisión. Ya lo dije todo. Lo están acusando de formar parte de una organización criminal. ¿Qué tendría que responder a Benavides? Creo que todo el país sabe cuál es la organización criminal que intenta tomar el poder en el país. ¿Usted conoce a la Fiscalía Benavides? Sí, la conozco. ¿Por medio de quién la conoció? Ya lo dije, yo creo recordar que fue por Rafael Vela. Sin embargo, Vela desmiente públicamente a Garrido Leca. Lo conozco a Garrido Leca en el año 2007, lo he visto dos o tres veces en mi vida, no tengo ningún grado de amistad con él. Y yo conozco a la doctora Benavides en realidad mucho tiempo atrás, antes incluso de eso. Y yo nunca los he presentado. La doctora Benavides es presentada, hasta lo que yo sé, por parte precisamente de el señor Aullón, que es un íntimo amigo del señor Garrido Leca. El exministro Aprista, junto a los abogados José Luis Guayón, Claudia Ruiz Mesías y Rudy Aguedo del Castillo, han sido sindicados por la Fiscalía por presuntamente haber conspirado para tumbarse el equipo especial Lavallato y de esa manera favorecer a diez congresistas apristas, investigados por Bela Barba, quienes habrían recibido coimas de la transnacional Odebrecht. ¿Y conoce quizás al señor bien? ¿Ha tenido comunicación? Nunca lo he conocido, nunca lo he visto, ni a él, ni a ninguno de los otros que fueron allanados, y ninguno de los que trabaja con él. Un aparentemente despreocupado Garrido Leca es quien responde ante estas graves acusaciones que los indican como asesor en la sombra de la ahora suspendida Patricia Benavides. Muchas gracias señor. Gracias a ti. ¿Te gustó?